¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo directo... ¡Directo! 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 ¡No! Un nuevo video para ustedes, sí, de un nuevo add-on para Minecraft. Obviamente viene siendo así como ya lo vieron en el título, viene siendo Minecraft Java Edition. Edition, señores. Lo cual va a tener varios cambios, no tiene muchos, pero sí tiene algunos cambios muy importantes, así que acompáñenme en el video. Uno de los que viene en este add-on viene siendo esto, los collins. Bueno, como sabemos en Minecraft, el Pocket Edition, los golems se hacen así, lo cual no van a tener ningún daño y van así a aparecer todos hermosos sin ningún rasguño. Lo cual va a ser este add-on, va a ser esto. Los golems van a subir daño y vamos a saber cuánta vida tiene. Este golem de por sí da tener muy poca vida para poder repararlo. Solo con los libotes le ponemos Reparing y se repara automáticamente lo que viene siendo el Iron. Así que este viene siendo la primera parte del Java, así que acompáñenme al siguiente. Otra de las cosas que tiene este add-on es que tiene el cooldown. Si algunos lo conocen, lo van a conocer. Otros, les explico. El cooldown es un tipo de animación que te hace que golpees a muchos a la vez, así como vieron. Si tenemos una horda de zombies con el cooldown, vamos a poder matarlos. O sea, si tenemos cuatro, a esos cuatro les va a dañar. O sea, incluso aparece aquí la animación de carga. Al momento de que se cargue podemos hacer uno. Cuando ya tengamos todo esto, se va a hacer como Java que se empieza a ralentizar el ataque. Así como... ¿Perdó? ¿Qué está haciendo para allá? Bueno, estoy iniciando la segunda etapa de lo que viene este add-on, así que nos vemos en el siguiente. Las cosas que tiene este add-on es que te puedes agachar, puedes pasar por aquí. Solo, ¿qué tienes que hacer? Mirar para abajo y la animación va a ser esta. Así como si estuvieras nadando y vamos a pasar por todos estos cubos que están aquí. Solo, a excepción de que sea un cubo de altura. Solo haciendo esto, nos vamos a poner así. Y podemos pasar ahí. Y vas a decir, solo va a poder... Vamos... Se va a poder hacer esto. Solo vas a tener que estar ahí. No, se va a hacer en cualquier parte, no necesariamente tienes que estar ahí. Y vas a poder hacer esto. Vas a poder caminar bajo solo a una altura de un cubo. Así que vamos con el siguiente. Una de las cosas que tiene este add-on es que al momento de estar generando un nuevo mundo, como sabemos, Minecraft P están muy limitados a las... A las... O sea, ¿no? A lo que vienen siendo los ambientes. Por decir, la sabana va a tener un gran cambio cual se va a expander demasiado lo que es también la jungla y entre otros hábitats que se van a expandir demasiado. Así que también entrando aquí, en la oscuridad, antes al ponértelo no iluminaba, ahora va a iluminar muy tenue, pero se va a poder ver cierta distancia de la luz. Así que estos serían dos en uno. Vamos en el último. Entonces, también podemos ver en este hermoso add-on. Es que al momento de estar en el Pocket Edition no tenemos este sonido. Bueno, este sí lo tenemos, pero al momento de estar disparándole a un jugador o a un NPC o un mod, no se oye un sonido como este. Tenemos a este add-on como ejemplo. No te iremos tradear. Maldito cosador. Se va a escuchar como un doom. Se escucha más definido como el que está ahorita en Pocket. También en los jugadores se van a escuchar este distinto sonido al que tenemos actualmente. Así que ha sido todo esto por este add-on. Si te gustó dale like. El add-on va a estar en la descripción. Y recuerda, cuídate ante el coronavirus. Nos vemos pronto. ¡Gracias!